...convocatoria de prensa que hacemos desde el Partido Popular en plena ya situación de convocatoria de las próximas elecciones generales que como saben pues celebraremos el próximo 26 de junio que se convocaba en la semana pasada y por tanto pues es momento también de hacer balance de todo lo que acontece y también de contar desde el Partido Popular lo que vamos a hacer y el mensaje que queremos trasladar aquí a todos los ciudarraleños que en definitiva es el mensaje que traslada el Partido Popular a toda España de cara a nuestra posición, nuestro proyecto y nuestras propuestas de cara pues a lo que significa esa importante cita electoral que tendremos el próximo 26 de junio pero no quiero pasar por alto lo acontecido también en estos últimos días y por tanto quiero empezar esta rueda de prensa mostrando mi condena y absoluta repulsa a la actitud de paje, de cobarde y machista aplaudiendo y sonriendo en un escenario junto a una mujer tapada con un miserable burka que representa la abominable situación de esclavitud y de discriminación de cualquier tipo de derechos humanos que es la triste y desgraciada situación que viven hoy las mujeres de Arabia Saudí y por tanto yo quiero hoy levantar también la voz y condenar esa actitud que compartiendo escenario alegre y sonriente con esta mujer como decía tapada y perdiendo además la gran oportunidad del micrófono que tenía delante y condenar también esa situación él considero que es indignante, que es bochornoso y desde luego a mí como mujer como castellano manchega y entiendo también que en base a la responsabilidad pública que tengo levanto la voz condenando esa actitud del que es presidente de Castilla-La Mancha y sobre todo también quiero exigir a las parlamentarias socialistas que dejen su silencio cómplice que levanten la voz, que condenen esa actitud y ese acto y en definitiva que su voz la levanten para defender como debemos hacer todas las mujeres especialmente todas las que estamos en cargos públicos defender los derechos de las mujeres, la igualdad de oportunidades de todas las mujeres de todo el mundo vivan donde vivan esa actitud no se puede tolerar y como decía en esta convocatoria que tenemos ya de elecciones generales quería hacer alguna valoración sobre todo teniendo en cuenta pues lo que estamos viviendo en estos días y las noticias que se van sucediendo nosotros desde el Partido Popular en estas próximas elecciones y este es el mensaje fundamental que queremos trasladar a todos los ciudadanos queremos pactar con todos los ciudadanos ahora más que nunca se necesita un gobierno estable un gobierno que dé seguridad al futuro de todos los españoles y de toda la sociedad española España necesita ya cuanto antes y de forma urgente un gobierno serio necesitamos un gobierno que tenga las ideas claras cuál es su proyecto cuál es su modelo y también cuál es su experiencia sin ninguna duda eso lo representa el Partido Popular no son tiempo de experimentos ni de aventuras no son tiempos para políticos amateurs después de lo que hemos vivido precisamente en estos últimos cuatro meses ahora más que nunca yo considero que es importante que los ciudadanos sepan que se necesita un gobierno que dé la estabilidad y la seguridad que necesita nuestro país sobre todo y teniendo en cuenta nuestro principal reto que no es otro que la creación de empleo que no es otro que la senda de la recuperación económica y que el Partido Popular se va a presentar ante estas nuevas elecciones con el aval en primer lugar de haber sido capaces de sacar a España de la crisis y los datos lo demuestran cuando hoy el ministro de Economía está hablando que las previsiones de crecimiento pueden superar al 3% mientras que cuando el Partido Socialista dejaba el gobierno de España estábamos en plena recesión cayendo en un negativo de un menos 2% del PIB por no hablar de los propios datos de empleo donde en el 2011 se destruía empleo a un ritmo de 600.000 empleos menos en España al año y hoy podemos decir que en el 2015 ha habido 590.000 empleos más podemos dar incluso, puedo dar el dato claro de lo que ha dicho la EPA de este primer trimestre donde aquí en Ciudad Real hay desde el 2013 9.300 parados menos, ha caído en 3 puntos la tasa de paro y hay 2.500 ocupados más que en el 2013 en lo que es el primer trimestre de la EPA nos daba estos datos o a nivel nacional donde la EPA también nos decía que el primer trimestre del 2016 hay 1.486.000 parados menos que ha caído en 5 puntos la tasa de paro o que hay 999.400 ocupados más que en el 2013 que es el punto de inflexión de la crisis cuando empiezan a hacer efecto las reformas puestas en marcha por el Gobierno del Partido Popular presento estos datos porque sin ninguna duda tenemos la credibilidad y el aval como para decir con toda seguridad y con toda seriedad y con toda responsabilidad que el Partido Popular desde el Gobierno de España hemos sacado a España de la crisis y que ahora nos jugamos el consolidar la recuperación económica y lo más importante la creación de empleo con el compromiso del llegar al 2019 con 20 millones de ocupados es decir creando 500.000 empleos cada año de los próximos años hasta el 2019 miren esto no lo pueden decir otros que por sus actos se les conocen hemos visto en estos días como el pacto de los botellines el pacto del intercambio de sillones y de escaños retrata por completo el pacto de la radicalidad de la izquierda de Podemos con Izquierda Unida que todos hemos visto de que han hablado en esos pactos han hablado de reparto de diputados de escaños y de candidatos ahora también con la oferta al Partido Socialista para intercambiar sillones del Senado escaños del Senado no se habla de cómo y de qué manera van a trabajar para crear empleo que es en definitiva lo que le preocupa a los ciudadanos a los españoles no se habla de cómo y de qué manera cuáles son las políticas que se van a llevar a la Unión Europea cómo y de qué manera se va a trabajar para que tengamos un mejor modelo educativo o que nuestros servicios sociales o nuestra sanidad estén mejor financiados y por tanto sean más seguros para todos los ciudadanos no se habla de intercambio de sillones, de escaños, de Senado, del Congreso de los Diputados de las candidaturas de las diferentes provincias desde luego que retratan claramente cuáles son los intereses de la izquierda más radical con un Partido Socialista desnortado, sin ninguna unidad, sin ninguna fortaleza empezando por su propio candidato y líder Pedro Sánchez que no es capaz de ponerse de acuerdo con el resto de sus organizaciones ya hemos visto el lío que tienen con Aragón o con Valencia que pretenden hacer algo diferente pactando con Podemos para ese intercambio de senadores sin escuchar lo que dice el Partido Socialista tal vez a nivel nacional, en definitiva, líos y sobre todo pues un Partido Socialista desnortado y entregado por completo a los intereses de la izquierda más radical miren, con el Partido Popular hay una cosa más que segura y eso lo tienen seguros todos los ciudadanos y yo lo quiero repetir hoy con el Partido Popular en el gobierno de España estaría clarísimo y todo el mundo puede tener la absoluta seguridad de que Podemos estaría en la oposición y de que los independentistas estarían en la oposición los que quieren romper la unidad de España eso no pasa con otros partidos me refiero al Partido Socialista que sabemos que ha estado en todo momento hablando y con conversaciones con Podemos para intentar hacer un gobierno a la portuguesa llamaban ellos y yo llamo un gobierno a lo griego a los cipras donde hoy se están bajando los impuestos perdón, las jubilaciones, las pensiones de jubilación en una media de un 35% donde se están subiendo los impuestos donde se están llevando a cabo recortes sociales o el propio IVA subiéndolo en un punto eso son las medidas que está llevando a cabo un gobierno de Podemos en Grecia que podría ser lo que podríamos tener aquí en España por eso en estas próximas elecciones más importante que nunca después de lo vivido en estos cuatro meses de repartos y de pactos con un único objetivo que es repartirse los escaños los senadores y las candidaturas es importante el voto útil al Partido Popular porque votando al Partido Popular los ciudadanos tienen la seguridad que nosotros no vamos a pactar con Podemos no vamos a hablar con Podemos y todo lo que no sea votar al Partido Popular serán votos que no sabemos dónde irán a ciudadanos dispuestos a defender a Pedro Sánchez lo que no lo defienden ni siquiera en su propio partido y por supuesto a Podemos o Izquierda Unida pues ya estamos viendo cuáles son sus preocupaciones sus repartos de Senados y de escaños de lo que estoy hablando no es nada lejano lo estamos viviendo en Castilla-La Mancha y en Ciudad Real miren, en Castilla-La Mancha el pacto de Podemos y el Partido Socialista para que Page fuera presidente no le importó o la moneda de cambio fue el que Podemos pueda tener un escaño en el Senado en la designación autonómica por ejemplo ahí vemos el intercambio claro de cuáles son las cosas que le preocupan a Podemos y al Partido Socialista yo soy presidente y tú senador y luego después subimos los impuestos la región se paraliza y no hay ningún proyecto de futuro para esta región y para los ciudadanos eso es lo que estamos viviendo en Castilla-La Mancha o por no decirlo que estamos viviendo en Ciudad Real con un gobierno radical apoyado en la extrema izquierda del Partido Socialista con Ganemos y también con Podemos donde bueno pues estamos viendo como próximamente se hará el año de gobierno municipal hoy hemos conocido el informe de intervención de las remunicipalizaciones que es un mazazo por completo a la política del Partido Socialista de Ganemos y de Podemos echando por tierra cuáles son sus pretensiones porque evidentemente ese informe de intervención pone el acento claramente en los peligros y riesgos que conlleva esas remunicipalizaciones que son políticas además del pasado y que nada tienen que ver con ser un proyecto de modernidad y de futuro y que no traen nada nuevo ni ninguna mejoría para la ciudad ¿qué dice ese informe en base a lo que he conocido por la prensa? En primer lugar que la subrogación pues no deja claro que los trabajadores actualmente en las empresas que tienen las concesiones municipales puedan seguir teniendo su puesto de trabajo por tanto después de casi un año de incertidumbre y preocupación para esas familias ciudadarealeñas hoy se levantan todavía con mayor preocupación y con mayor incertidumbre de cuál puede ser su futuro sin saber a cuento de qué ni por qué y en definitiva además pues sabiendo que se está jugando con el pan de estas familias y con su trabajo y por supuesto además donde nos dice que esto no se podría hacer por una empresa municipal y digo yo ¿y para qué se reabre una empresa con un presupuesto de 5 millones de euros para que el concejal de ganemos sea presidente? De nuevo vemos el intercambio de sillones y de sus intereses particulares y no el interés general de la ciudad donde hoy se encuentra paralizada sin ningún proyecto de futuro y sin saber a fecha de hoy cuál es el modelo que tiene el partido socialista con ganemos y podemos para la ciudad que no haya sido la inercia de todo lo hecho y no hayan traído ni una sola nueva iniciativa hacia el futuro de la ciudad todo lo contrario incluso paralizando algunos de los proyectos importantes de vanguardia y de modernidad que teníamos para el futuro de Ciudad Real que podían traer creación de empleo e inversión como es el haber podido hacer esta ciudad que fuera un ejemplo de Smart City y de Ciudad Inteligente que como saben tiraron por la borda en la primera junta de gobierno local de este gobierno PSOE ganemos Podemos en definitiva gobierno de la extrema radicalidad de la izquierda tenemos el ejemplo cercano estamos viendo aquí la peor cara de lo que podría ser el gobierno de Pedro Sánchez con Podemos y con el resto de aliados como está pasando aquí en nuestra ciudad por eso el 26 de junio es muy importante y el 26 de junio la seguridad la estabilidad pasa por un gobierno del Partido Popular y para eso es importante que podamos tener una amplísima mayoría para seguir con nuestro proyecto de reformas y sobre todo de incidir en la recuperación económica y en la creación de empleo que es nuestro gran compromiso nuestra gran preocupación nosotros no estamos para repartir ni escaños ni puestos ni senadores esa no ha sido desde luego ni nuestra actitud antes ni en estos cuatro meses de incertidumbre y desde luego tampoco lo va a ser de cara a este próximo 26 de junio donde está en juego el futuro de toda España y bueno pues esas son las cosas que quería contarles y dispuesta a cualquier pregunta que quieran plantear no sé si tienen temor en el PP de Ciudad Real por ese pacto PSOE y Izquierda Unida aquí en la provincia se habla de que podría arrebatar un escaño al Partido Popular ese pacto se acuerda bueno cuando son elecciones pues los ciudadanos tienen que votar y los repartos de los escaños pueden salir como salgan como decidan los ciudadanos no temores ninguno nosotros vamos a hablar con todos los ciudadanos y vamos a transmitirle claramente que los pactos de botellines que decía de Podemos y de Izquierda Unida tienen solamente un objetivo y es intentar conseguir diputados para efectivamente hacer un gobierno pues un gobierno al estilo de las políticas pasadas del viejo comunismo que tanto fracaso trajeron a la vieja Europa por qué no decirlo y aquí en Ciudad Real pues los vecinos de Ciudad Real tienen que ser conscientes de que pues el voto que no vaya al Partido Popular puede beneficiar efectivamente a que pudieran tener un diputado ese pacto de Podemos Izquierda Unida por tanto eso es importante que los ciudadanos sepan y en todo caso nosotros hasta el 26 de junio nada tenemos que decir en las anteriores elecciones en muchas de las encuestas aparecíamos como que el Partido Popular el 20 de diciembre tendría solo dos escaños y el 20 de diciembre los ciudadanos decidieron que el Partido Popular tuviera tres escaños y el Partido Socialista dos bueno ahora hay unas nuevas elecciones nosotros vamos a salir a esas elecciones con un mensaje fuerte un mensaje de unidad de proyecto de seguridad y de estabilidad para toda España en los cinco ejes que conocen y que hemos contado por activa y por pasiva que son los ejes fundamentales del modelo que tiene el Partido Popular para toda España y evidentemente también para Ciudad Real y que los ciudadanos sepan que cualquier tipo de invento o de no pensar en que el voto útil ahora más que nunca es muy importante y que votar por ejemplo a Ciudadanos nadie sabe dónde acabaría su voto cuando hemos visto cómo hubieran estado dispuestos a que hubiéramos tenido un gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista que no les ha importado sentarse en una mesa de negociación con Podemos con la izquierda radical de las políticas de Cipras y de Grecia y que por tanto con el Partido Popular sí tienen muy claro nosotros con Podemos no vamos a pactar nosotros con los independentistas no vamos a pactar con un gobierno del Partido Popular esos partidos estarían en la oposición y esa seguridad solamente la tiene el proyecto del Partido Popular que estamos siendo sinceros claros y transparentes en cuál es nuestra posición por tanto habrá que esperar al 26 de junio y que decidan las urnas como siempre que son la grandeza de nuestra democracia no sé si ya se ha dicho algo pero las listas van a ser las mismas se ha hablado bueno en el tema de las candidaturas que en estos momentos están efectivamente trabajando ese tema el presidente provincial del Partido Popular de Ciudad Real creo que dio a conocer que su idea era que fuera la misma candidatura a no ser que hubiera alguna cuestión particular o personal en todo caso esa es un poco la idea del Partido Popular también de toda España próximamente empezarán a reunirse los comités electorales provinciales y nacionales para hacer las propuestas y consideraciones precisas pero la idea que ya transmitió como decía nuestro máximo responsable del Partido de Ciudad Real era que fueran las mismas